Infórmese con Marco Antonio Aguileta. La noticia. Déjeme saludar aquí en esta mesa de trabajo. Ya tenía un rato que no lo veía aquí en esta casa. Sí, en otros puntos, en otros eventos, pero no en esta casa informativa. Héctor Astudillo Flores, quien es actualmente quien coordina la campaña del candidato a la presidencia de la República por el revolucionario institucional Enrique Peña Nieto. Así es. Héctor Astudillo, bienvenido a Grupo Fórmula. Muchas gracias. La oportunidad de volver a esta cabina maravillosa que además está en un lugar espléndido. Gracias Marco, como siempre con mi reconocimiento a ustedes. Al contrario, bienvenido a esta tu casa. Héctor, pues van casi 20 días de campaña prácticamente. No, estamos casi 20 días. Exactamente 20 días. Así es. Exactamente 20 días. Mañana entraríamos al día 21. Así es. Hoy se cumple 20 días. Empezó la campaña el día 30, en el primer minuto del día 30. Y faltan 70. Y faltan 70. ¿Cómo lo evalúo? Pues una campaña que empezó fuerte. Una campaña organizada, ordenada, con una muy buena aceptación del candidato. Con un candidato decidido a triunfar. Y creo que entrando en una etapa también donde las guerras sucias y las guerras negras, como les llaman, ya empezaron. Pero creo que el candidato Peña está bien colocado. Y creo que lo que está haciendo es, bueno, comprometerse y salirse de este asunto de la camorra política, del enfrentamiento, de la raspadura, del contestar, del engancharse en el pleito. Yo creo que eso no es lo que debe suceder en este país. Y como ya bien se ha expresado hace seis años, lo que vimos los mexicanos fue una gran guerra electoral, que terminó con un país muy dividido, con una toma de protesta en un ambiente de rijosidad. Y yo lo que creo es de que en esta ocasión, seis años después, el futuro presidente de este país debe ser alguien que cuide mucho, no entrarle a la confrontación entre los propios mexicanos y mexicanas. Sin duda, pues es una gran responsabilidad, Héctor. Yo te preguntaría, si me permites preguntarte, ¿por qué Héctor Astudillo es el encargado de coordinar esta gran responsabilidad en Guerrero? Bueno, seguramente tendría que decírtelo Enrique Peña Nieto, pero en los estados donde somos oposición, aquí en Guerrero el PRI no gobierna, hoy hay un gobernador ligado pues al PRD, se hizo una, diríamos, selección de quién podría mantener los equilibrios dentro de las fuerzas políticas, en este caso originalmente PRIistas, y también quién podría incursionar en algún otro ambiente fuera de lo que es el PRIismo tradicional. Me distinguieron mucho en analizar que fuera yo y determinar, darme este nombramiento, espero estar a la altura de la responsabilidad que me asignaron, y lo estoy haciendo con mucho gusto. La coordinación general de la campaña está haciendo trabajos que están muy orientados para los grupos que no están dentro del PRI. Tenemos que, estamos trabajando con sociedad civil, con grupos organizados, con grupos de profesionales, hoy precisamente en Acapulco tuvimos un maravilloso evento, en donde por cierto les dimos las gracias a todas las personas, tanto de la sociedad civil como de los grupos organizados de profesionistas, arquitectos, ingenieros, médicos, químicos, que nos acompañaron la semana pasada en el evento del Centro de Convenciones con Enrique Peña Nieto, les dimos las gracias, y lo que nosotros hemos venido generando es salirnos del PRI en la coordinación de la campaña para convocar a mucha gente que normalmente no asiste al PRI, no es un militante del PRI, pero que sí está simpatizando con el trabajo y la campaña de Enrique Peña Nieto. Entonces, nuestro trabajo está ahí, independientemente de la relación que tenemos, yo terminando la entrevista contigo, voy a la Costa Grande, voy a Ciguatanejo, tengo relación con las gentes de Ciguatanejo, tengo la relación con las gentes de Tecpan, de Petatlán y de Atoyac, entonces también tengo la posibilidad de estar relacionado con gentes dentro del PRI. Me queda claro Héctor Astudillo, y lo preguntaba con todo respeto, tu experiencia, tus años al interior del partido, vamos, tú has sido incluso una persona de mucha unidad al interior de tu partido, y me queda claro la responsabilidad, yo lo preguntaba en el sentido de esa gran responsabilidad que tú acabas de mencionar, en un estado donde la oposición gobierna, donde las cosas no parecen tan fáciles. No lo son, mal harían decir que son fáciles, aun cuando percibo que la figura de Enrique Peña Nieto tiene jale, o sea, la gente no es tan complicado hablar del tema Peña Nieto, ahí están las encuestas, pero por supuesto que entiendo también que aquí competimos muy fuerte con el PRD, sin de ninguna manera subestimar al PAN. No, yo lo que creo es de que el proceso nacional no puede escapar de Guerrero, como de también el proceso, como de Guerrero no puede escapar el proceso nacional, estamos vinculados fuertemente, pero al final de cuentas también son cosas diferentes. El presidente de la República Futuro, por supuesto que requiere de todos los votos de los mexicanos que simpaticen con él y mexicanas, y el asunto local tendrá que verse también con otra óptica, creo que es muy afortunado para nosotros y creo que también para la política electoral guerrerense, que la elección local empiece el día 22 de mayo, está en este momento solamente lo federal, y eso está permitiendo que la campaña de Enrique Peña Nieto, junto con los candidatos al Senado, René, Claudia y los diputados federales también, esté caminando, y si observamos, lo tengo que decir con sentido de responsabilidad, las campañas federales del PRI y la alianza con el Verde que se ha hecho en algunos de los casos, está caminando, ya es visible, y creo que el que bien empieza, bien termina. Yo espero que se sigan sumando adeptos, pero por supuesto que es muy importante también observar la campaña que está en el aire, y el aire, como tú lo sabes y como lo saben quienes me están viendo, el aire es la televisión, es el radio. Y la televisión está mostrando spots de Enrique Peña Nieto que están en positivo, en propositivo, y que están geolocalizados. Esto es, cuando le habla a Veracruz, le habla con un spot de Veracruz, y cuando le habla a... Y ya vienen los de Guerrero, ¿no? Porque también grabó aquí en Acapulco. Vienen los de Guerrero, donde seguramente va a salir la quebrada, que por cierto, en el evento... Ahí grabó. La quebrada, quien habló fue Ismael, un clavadista tradicional de la quebrada, eso por supuesto que es un ícono de Acapulco, la quebrada, y entiendo que la campaña va caminando correctamente, así lo dicen las encuestas, hoy la encuesta que da una compañía de medio masivo, ¿puedo decir el nombre? Sí. Milenio. Sí. Milenio da a conocer una encuesta, hoy de 53 puntos contra más o menos 23 de la candidata del PAN, pero ayer llegó hasta 55 puntos esa misma encuesta que todos los días están haciendo, lo que le llaman un tracking, el tracking es lo que se hace diario en una encuesta, y por supuesto que las diferencias son amplias, y la campaña con Enrique Peña Nieto, la coordinación de campaña y toda la campaña, no salió a mantener la diferencia, salió a incrementarla, entonces también hemos observado como en los últimos días le han dado, pues diríamos, golpes mediáticos a lo que es la campaña de Peña Nieto en relación a sus compromisos con el Estado de México, pero creo que ha ido saliendo airoso. A eso iba, ya que mencionaste los spots y los golpes, el PRI incluso acaba de decidir en no retirar estos spots, que impugnó el revolucionario, el IFE, corrijo, estos spots que precisamente pues hablan de esta guerra en contra de la campaña de Peña Nieto. Es una decisión muy desafortunada, tengo que decirlo con toda responsabilidad, porque por un lado la legislación o quienes legislaron oportunamente decidieron evitar precisamente que en las campañas se evitara tajantemente sustentado en la ley, que no podían entrar este tipo de acciones porque lo único que están haciendo es sobrecalentando el ambiente y generar una gran división y confrontación entre los propios mexicanos y mexicanas, y eso no es correcto. Hay una legislación y creo en este caso que el IFE no está siendo lo suficientemente profundo en atender algo que creo que para los mexicanos es bueno, evitar una gran confrontación. Porque hay tiempos, ¿no?, incluso para evidenciar si es que hubo irregularidades. Así es, yo creo que es un asunto que tendrá que deslindarse con oportunidad, como lo se ha pretendido hacer por parte de Peña Nieto y su equipo de la Coordinación General. Creo que poco a poco tendrá que irse distanzando este asunto, porque si bien es cierto que los políticos ofrecemos cosas, también es cierto que no somos perfectos. En ocasiones tú puedes comprometerte en hacer la pavimentación de una calle, pero resulta que no solamente la pavimentación, sino que hay que meter el drenaje y la tubería nueva de agua. Y entonces dices, ah, caray, para esto no tengo dinero, entonces tengo que pararme y pensar cómo lo voy a hacer. O bien te comprometes en hacer un gran puente y resulta que para hacer un gran puente tienes que expropiar dónde va a caer ese puente y resulta que nadie te quiere vender el terreno. Tienes que ir a la expropiación, se defienden legalmente los dueños y entonces se complica la solución de algo que tú planteaste de buena fe. Entonces puede ser que existan algunas circunstancias que haya que aclarar, pero por supuesto que no es la gran mayoría, ni siquiera la medianía, de los compromisos que hizo Peña en el Estado de México. Creo que están encontrando dos o tres cosas de seiscientas y tantas que hubo y que las quieren explotar mediáticamente para afectar la imagen del candidato, pero creo que el resultado de las encuestas que se ha dado entre ayer y hoy demuestran que no le han hecho nada, al contrario, sube. ¿Vendrá nuevamente el Ike Peña Nieto, Guerrero? En dos ocasiones va a venir seguramente la Convención Nacional Bancaria, que es ahí por a mediados de mayo, y también estará en Acapulco. En esa ocasión se pretende que exista una reunión en esa ocasión que viene a la Convención Nacional Bancaria y seguramente en el mes de junio una última visita al Estado en otras regiones, pero también tocará Acapulco. Siempre que venga Peña Nieto a Guerrero, tocará en un espacio, aunque no sea muy grande, pero tocará Acapulco. ¿Está sumado el PRI? ¿Está unido? ¿Por qué hubo inconformidades de aquellos que no fueron privilegiados en las listas? El PRI está en un proceso, igual que todos los partidos políticos que están participando, y me refiero a los partidos políticos, en donde hay una verdadera puja por las candidaturas. Y lo voy a decir con toda claridad, es el caso del PRD y es el caso del PRI. ¿Hay manifestaciones incluso aquí? Sí, donde hay fuerza, por supuesto, que los candidatos luchan, y hoy que tienen recursos legales hasta la última instancia para obtener candidatura, porque tienen la idea que siendo candidatos pueden ganar la elección. Y está muy claro que la puja, la gran, diríamos, contienda, está entre dos partidos políticos, entre el PRI y entre el PRD. Por eso hay protestas y por eso también hay convulsiones. Porque tú tienes una labor... Nadie se quiere quedar fuera. Sí, tú tienes una labor titánica, con una gran responsabilidad, pero si el partido, localmente hablando, pues está con esta serie de inconformidades, porque ahí hubo hoy una serie de manifestaciones, gritos, empujones en las instalaciones del PRI, pues de aquellos que no salieron favorecidos. ¿Esto le podría afectar al candidato a la presidencia? Hay algún asunto también. Yo espero que no. Hay tiempo. Y en la política, como el amor siempre lo he dicho, el tiempo es el mejor aliado. Entonces hay que darle tiempo al tiempo. Hacen falta una importante cantidad de días para la campaña, estamos hablando de 70 días, más o menos. Y yo lo que creo es que también hay que ubicar que el asunto de las regidurías todavía no se resuelve. Entonces no hay litis, como dicen por allá. ¿Por qué protestamos por una regiduría si todavía no se ha resuelto? En ningún municipio hay todavía la definición de la composición de las comunas. Eso se va a resolver en la víspera o ya en la cercanía del 15 de mayo. Entonces yo creo que hay que llamar también a la calma, ¿no? Ni tan temprano, pero tampoco tan tarde. Hay que esperar los momentos adecuados. Y los que están, que también es parte de este apoyo, de este pool que se dirige hacia la contienda del mes de julio. ¿Son los que están? ¿Están los que son? ¿En el PRI? Bueno, yo creo que el PRI entró a un proceso en donde utilizó mucho la encuesta. Y las encuestas a veces dan sorpresas. A veces los políticos creemos que la gente nos quiere mucho. Y cuando mandamos a hacer una encuesta nos damos, nos ubicamos en que pues no tanto. O a veces pensamos que alguna persona tiene grandes preferencias. Y las encuestas sirven para ubicar las realidades. Yo creo que en base al mecanismo que el PRI utilizó, a lo mejor no están los superhombres o las supermujeres, pero están los que tienen aceptaciones en sus territorios a nivel priista. Y yo creo que eso ya da un importante grado de competencia. Te preguntaría ya prácticamente, finalizando, agradeciendo que estés con nosotros, ¿cuáles serán los principales temas? Además del tianguis turístico, además de la inseguridad, que también aborda Enrique Peña Nieto en sus próximas visitas a Guerrero. En Acapulco hay un asunto que está guardado ahí en el tema de compromisos, que es la terminación de lo que es Mozimba a pie de la cuesta. Y también un asunto del agua de Acapulco, que tiene una inversión importante. En las regiones también hay otro tipo de acciones que tienen que ver mucho con carreteras. Entonces lo que está haciendo Enrique Peña Nieto, que a cada región que va, ubica el compromiso. Y cada compromiso que se firma, y esto es muy importante que yo lo diga, se evalúa, no es un asunto de que, oiga, pues vamos ahorita al centro de convenciones y ahí le van a pasar un compromiso y lo firma. No, cada acción de compromiso que firma Enrique Peña Nieto frente a notario es previamente evaluado en una comisión en la coordinación general de la campaña. Héctor, pues agradeciendo que estés con nosotros, de verdad, esperemos tenerte más seguido aquí. Gracias, muchas gracias. La idea es, por supuesto, y las invitaciones también a los demás coordinadores de las campañas presidenciales, también los micrófonos y las puertas abiertas del Grupo Fórmula. ¿Por qué es importante compartir esta información con la audiencia? Independientemente de la cobertura de las visitas de los candidatos. Así es, es muy importante, yo te agradezco mucho la oportunidad, dar un punto de vista, siendo cuidadoso, no vengo a descalificar a nadie. Yo me pongo en la ruta que marca Enrique Peña Nieto, que es la punta de lanza de esta campaña, de su propia campaña, es no pelear con nadie, no descalificar a nadie, resaltar los compromisos que se hicieron ya en Acapulco y en Chilpancingo, que son buenos. Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Marco. Gracias, bienvenido y estaremos muy pendientes. Gracias, muy amable. Héctor Astudillo Flores, quien es el coordinador general de la campaña de Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia de la República por el PRI, aquí en el Estado de Guerrero. Una pausa y regresamos. Gracias, gracias.